¡Oh viejo corazón, te regalas a ti, te regalas como te quiero! ¡Acasione completo, te regalas como te quiero! ¡Es hora de comenzar la crece explosión del poder digital! ¡Y en la cueva todo será! ¡Reflejo Torteño! ¡La calidad de cinco estrellas se hace! ¡Tenga! ¡Inciliamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Comenzamos! ¡En las cumbres de un verde mesquite! ¡Inciliamente cantaba un fiel dedo! ¡Échame el bate! ¡Más de beso!!! ¡Inciliamos! ¡En las cumbres de un verde mesquite! ¡Inciliamos! ¡Delete de un verde mesquite! ¡Inciliamos! ¡Inciliamos! ¡Campare! ¡İnciliamos! Por lo poco que pude entender, son sus penas igual que las mías. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve bien querido, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve bien querido, por lo pasado Dios eterno no. Vuelve, vuelve bien querido. 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 Currucú, currucú, te volvieras currito. Currucú, 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 te volvieras currito. Currucú, currucú, te volvieras currito.